¿Cuál es el sexto grande de Argentina? Pues ven, y averígualo en punto cero. Bueno gente, como ustedes bien sabrán, Estudiantes de la Plata se coronó como campeón de la Copa de la Liga al ganarle la final a Vélez Sárfil por lanzamientos penales. Y claro, esta final tenía mucho picante, ya que además de estar disputando obviamente un título, también de cierta forma disputaban el título de ser el llamado sexto grande de Argentina, el cual es una discusión que da para largo, ya que además de Estudiantes y Vélez, los otros clubes que se meten en la pelea por ser considerados como el sexto grande son Huracán, Rosario Central y Ñuls. Y por si esto fuera poco, para hacer aún más complicado todo este debate, hay algunas personas que desean cambiar a los cinco grandes, y lo sé de primera fuente, ya que por ejemplo, en mi video que hice sobre Estudiantes, recibí algunos comentarios que mencionaban de que el Pincha debería ser considerado grande en vez de San Lorenzo, ya que el Cuervo solo tiene una Libertadores, mientras que Estudiantes tenía cuatro, mientras que otras personas, en vez de eliminar a San Lorenzo, quieren eliminar a Racing, ya que la Academia también cuenta con solo una Libertadores. Así que en este video nos vamos a tomar las cosas en serio, ya que voy a comparar a los equipos de Racing, San Lorenzo, Estudiantes, Vélez, Huracán, Rosario Central y Ñuls, en ocho categorías distintas, para así determinar de una vez por todas quién es el cuarto, quinto y sexto grande de Argentina. Así que habiendo dicho esto, empecemos con este gran video. Bueno gente, comenzamos esta gran comparación hablando sobre los títulos locales, y para dejar en claro el asunto, acá voy a contar los campeonatos obtenidos, tanto en la era amateur como en la era profesional del fútbol argentino. Es decir, tomé en cuenta las ligas, las diversas copas nacionales y las recientes copas de la liga, obtenidas por todos estos equipos, en donde también como punto importante a mencionar, no sumé los campeonatos ganados de la segunda división, ya que cualquier equipo que quiera ser llamado grande, no puede darse el lujo de contar algo que ganó en la Venn. Así que el recuento de títulos locales, solo va a tener trofeos de la máxima categoría. Y claro, en esta comparación, el que sale peor parado es Ñuls, ya que entre los equipos que están en disputa, el leproso es el que menos títulos nacionales tiene, ya que posee solo nueve, y luego lo siguen muy de cerca, Rosario Central y Estudiantes, quienes con las últimas copas de la liga, ganadas por cada uno, ya suman 10 trofeos, y luego los sigue Vélez con 11 campeonatos. Y como dato curioso, los 11 títulos del Fortín los consiguió en la era profesional, y en la tercera posición se encuentra sorprendentemente Huracán, quien posee 13 campeonatos. Pero claro, la mayoría de ellos los consiguió en la era amateur de fútbol argentino, concretamente en los años 20. Y superando el globo, se encuentra su clásico rival, ya que San Lorenzo posee 17 títulos locales. Y para finalizar esta categoría, Racing es por lejos el equipo que más títulos locales tiene, debido a que posee la enorme cantidad de 34 títulos locales, tanto de primera división como de copas nacionales. Pero también hay que ser sinceros, y es que al igual que Huracán, la academia ganó gran parte de sus trofeos en la era amateur. Continuando con esta enorme comparación, pasamos a la sección que habla sobre los títulos internacionales, en donde tanto Newell's como Huracán brillan por su ausencia, ya que el leproso, a pesar de que llegó a dos finales de Copa Libertadores, lamentablemente no pudo ganar ninguna de ellas. Y en cuanto a Huracán, se cuenta de que el globo llegó a la final de la sudamericana del año 2015, pero la perdió ante Independiente de Santa Fe. Y continuando con los equipos, Procedo Central muestra orgulloso su único título de la Copa Comebol, mientras que en el caso de San Lorenzo Racing, ambos tienen 3 títulos internacionales, aunque con la gran diferencia de que Racing es campeón del mundo y San Lorenzo no. Y hablando más en concreto sobre estos dos equipos, también quiero comentar que en el caso de la academia y el ciclón, no les conté a ambos sus títulos de la Copa Aldao y las Copas del Río de la Plata, que por si no lo sabían, estos títulos, a pesar de ser técnicamente internacionales, ya que lo organizaban las asociaciones de Argentina y Uruguay. En lo personal, decidí no incluirlos debido a que no era un torneo regular, y muchas veces se tomaba como un campeonato amistoso. Igual, no se preocupen, porque mi decisión no afecta a ninguno de los dos equipos, ya que tanto Racing como San Lorenzo tienen 3 Copas organizadas por Argentina y Uruguay. Entonces, básicamente, ambos se quedarían igual. Y si aún así, alguno de ustedes los considera como válidos, pueden sumarlos al palmarés y contarlos de forma separada. Pero bueno, continuando con esta categoría, los líderes de los títulos internacionales son Vela y Estudiantes, en donde ambos clubes son campeones del mundo. Pero la diferencia entre ambos es que el Pincha tiene la enorme cantidad de 4 Copas Libertadores, lo cual hace que, en efecto, en la sumatoria total de títulos, Estudiantes esté a la cabeza. Siguiendo con el video, acá hay una categoría que sé que a mucha gente le interesa, debido a que un club puede tener muchos títulos, pero si no tiene una hinchada que los celebre, es difícil que un equipo pueda ser considerado grande. Y es que en esta categoría, contamos a los clubes que tienen más socios, en donde los últimos de la lista son Huracán y Vélez, quienes tienen 35.000 y 55.000 socios respectivamente, mientras que los clubes con más socios son Rosario Central, el cual tiene la enorme cantidad de 84.000 socios registrados, mientras que la Academia lidera esta lista con más de 90.000 socios. Por ende, hasta el momento, los equipos que la sumatoria total estaría liderando la lista son Racing y San Lorenzo, seguidos muy de cerca por Estudiantes y Rosario Central. Pero, otro apartado interesante, es cuánta gente va al estadio a ver sus partidos, ya que seamos sinceros, un club puede tener muchos socios, pero si no vas a la cancha y juegas con un estadio vacío, dicha cantidad de socios no se va reflejada en el espectador. Y es que según un informe que publicó la AFA sobre los equipos que más llenan su estadio, de los clubes que estamos comparando, los que menos llenan su cancha son Racing y Huracán, quienes literalmente tienen solo un 50% del estadio lleno. Y como aclaración, estoy midiendo esta categoría en base a porcentajes, ya que obviamente hay equipos que tienen estadios más grandes que otros. Pero, si por un lado están Racing y Huracán, por el otro tenemos a Rosario Central y Newells, que a pesar de ser clásicos rivales, ambos comparten el hecho de tener una de las hinchadas más fieles de Argentina, ya que ambos juegan en promedio con la enorme cantidad del 87% del estadio lleno. Una completa locura la verdad, y que demuestra que el fútbol, en aquella provincia, se vive a otro nivel. Bueno gente, y otro punto importante a considerar en esta discusión, es el historial que tienen entre equipos. Ya que si un club quiere estar por sobre el otro, lo mínimo que tiene que hacer, es vencer a dicho equipo en el historial. Y en este apartado en particular, Newells es el equipo más perjudicado, ya que tiene historial en contra, con todos los equipos de la lista, menos con estudiantes, con quienes están empatados en el historial. Mientras que el equipo, con mejor desempeño en esta categoría, es Racing, ya que la academia, es superior en el historial, a todos los equipos de esta comparación. Con lo cual, hasta el momento, en la sumatoria total de la lista, Racing va primero con 21 puntos, San Lorenzo segundo, con 20 unidades, y el sexto grande, vendría siendo Rosario Central, con 17 puntos. Pero, que los hinchas canallas, no celebren aún, ya que aún quedan, tres categorías por ver. El siguiente apartado por ver, es el número de temporadas consecutivas, que llevan los equipos, en la primera división. Y les voy a ser sincero, en una primera instancia, iba a considerar simplemente, el número total, de temporadas jugadas. Pero claro, esto era injusto, con los equipos del interior, ya que estos equipos, ingresaron tarde, a la primera división de Argentina. Así que para que sea, una categoría justa para todos, lo dejé en número de temporadas, consecutivas, en la máxima categoría. Y acá, el ganador, sería de forma sorprendente, el conjunto de Vélez, debido a que lleva compitiendo, en la primera división, 82 años seguidos. Una completa locura sinceramente. Es decir, la mayoría de nosotros, nunca ha visto a Vélez en la Venn. Y con esto, el 14, remonta de forma épica, en la sumatoria total de la lista. Bueno gente, y ahora estamos en presencia, de la penúltima categoría de este video, la cual es más o menos, similar a la anterior. Ya que acá están presentes, la cantidad de descensos, que tiene cada equipo. En donde Huracán y Rosario Central, están en lo más bajo de esta categoría, ya que han descendido, en cuatro ocasiones. Mientras que los equipos, de Racing, San Lorenzo, Vélez y Newells, solo han conocido la segunda división, en una oportunidad. Con lo cual, parece que la sumatoria total, Vélez se afirma, como el sexto gran de Argentina. Pero, ¿qué pasará en la última categoría? En este último apartado del video, tomamos en cuenta, una categoría que también, es del interés de varias personas. Y es nada más, y nada menos, que los jugadores, que han sido convocados, a la selección argentina. Mientras dicho jugador, esté jugando en el club. Y acá tengo que aclarar, que solo tomo en cuenta, los jugadores argentinos, citados a los mundiales. Es decir, desde 1930 hasta 2022. En donde el ganador de dicho apartado, es San Lorenzo de Almagro. El cual desde el primer mundial, hasta el día de hoy, ha aportado, con 18 jugadores, que han vestido la camiseta azulgrana, mientras fueron convocados. Y así, señoras y señores, concluye esta gran comparación, entre equipos argentinos. En donde, como pueden ver, en el resultado final, el ganador de la comparación, fue San Lorenzo, quien logró 34 puntos. Seguido muy de cerca, por Racing, que consiguió 33 unidades. Y en cuanto a la discusión principal, sobre quién es el sexto grande, el ganador fue Vélez Zárfil, quien logró 25 puntos. Pero, antes de que se vayan, y que comenten, qué les pareció esta comparación, hay que aclarar algunas cosas. Y es que, obviamente, este video, no cierra el debate, ya que primero, el fútbol continúa. Es decir, que los resultados, van a seguir cambiando, con el paso del tiempo. Y lo segundo, es que para catalogar, a un equipo de grande o de pequeño, dicha determinación, depende mucho, de los parámetros que tomemos. Por ejemplo, si les soy sincero, a mí personalmente, no me interesa mucho el tema, de la cantidad de socios. Pero soy consciente, de que en Argentina, es un tema muy relevante, y por eso lo incluí. O por ejemplo, eso de los jugadores, convocados a la selección argentina, tampoco me parece un buen parámetro, para determinar, la grandeza de un club. Pero para poner todas las cartas, sobre la mesa, lo incluí en el video, para así tener, un panorama más amplio del asunto. Es decir, a lo que quiero llegar con esto, es que en mi comparación, el sexto grande, fue Vélez. Pero capaz a una persona, le importa más la cantidad de hinchas, entonces, elegirá a Rosario Central. En cambio, otra persona, va a darle importancia, a los títulos internacionales, por lo cual, va a elegir a estudiantes. Entonces, lo que quiero decir con esto, es que la discusión, sobre la grandeza de un club, es un debate sin final, ya que cada persona, va a buscar algo diferente en un club. Pero al menos, en este video, sacamos cuatro conclusiones muy claras, y que deberían estar talladas en piedra. Y la primera es, que a Racing y San Lorenzo, nadie los puede sacar de los cinco grandes, ya que como mencioné al principio del video, hay gente que quiere sacar a la academia, y al ciclón, de los cinco grandes argentinos, solo porque otros equipos, tienen más títulos internacionales que ellos, lo cual a mí me parece un despropósito, ya que como lo vimos en el video, Racing y San Lorenzo, sacaron muchísima ventaja, del resto de equipos. Y en cuanto a la segunda conclusión, es que el debate, del sexto grande, se reduce a solo dos clubes, es decir, a VL y Estudiantes. Mientras que la tercera conclusión, es que la verdadera pelea, de Rosario Central y Newells, es ver quién de ellos, es el más grande del interior. Y por último, la conclusión final, de este video, es que Huracán, está muy lejos, de los demás equipos. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, dime que te gustaría ver en futuros videos, yo soy Punto Cero, nos vemos. ¡Suscríbete!